Hola, hola. Hoy es uno de esos días en los que necesitamos un menú rápido, con lo cual hoy les traigo un menú con cinta de lomo. Me pongo el mantil, vamos a la elaboración. Pondremos en marcha el fuego, una sartén amplia. Hoy tenemos cinta de lomo adobado con y sin hueso. Estaré preparando una ensalada mixta, diferentes tipos de lechuga, rúcula, lombarda, zanahoria rallada, maizitos, aceitunas, tomatito cherry, quien lo prefiera tomate grande, estos son maizitos de bote. Esta ensalada admite muchos ingredientes extra. A mí me gustan mucho los pepinillos, las alcaparras, le estaré agregando manzana, admite también otras frutas. Y para el lomo estaré exprimiendo zumo de naranja. Tenemos la sartén muy caliente. Estaremos poniendo aceite de oliva, el necesario, para engrasar el fondo nada más. A muchas personas les gusta vuelta y vuelta, a otros más pasadita, pero bueno, eso ya al gusto. Cuando hemos comprobado la temperatura de este sartén, entonces pondremos el lomo. He sido un poco previsora y he sacado a descongelar este lomo ayer. Quien desee salpimentar, bien puede hacerlo. Yo le voy a poner un poquito de sal y pimienta. Esta es pimienta negra. Mientras está el lomo, estaremos adelantando la ensalada. Lavamos la lechuga. Yo le he puesto las gotitas del producto con el que suelo limpiar la verdura. Acá hay diferentes clases de lechuga, rúcula que amarga un poquito, col rizada. Esta moralita es lombarda. Luego el gusto. Le estaré agregando zanahoria rallada. Maizito. Me encanta el maíz. Esta es una lata de 150 gramos. Tengo unas aceitunas sin hueso. A mí me gusta mucho hacerles un pequeño corte a los tomates para que no se sucedan esas explosiones en boca. Y también de lo que se trata es hoy ir un poco rápido. Entonces les hago este pequeño corte. Toda esta verdurita está lavada previamente. Pizquita de sal. Sal al gusto. Aceite de oliva. Vinagre de manzana. La verdad que acá es indiferente de que sea el vinagre. Bien dice el refrán. De un buen vino, un buen vinagre. Ya que para quien no lo sepa, el vinagre viene del vino cuando sea picado. Luego ya al comercializarlo, pues destinan expresamente esas barricas para hacer vino. Bien. Le pondremos el vinagre. Y vamos a remover. Luego de que hemos hecho esta mezcla, es cuando agrego los encurtidos. Unos cuantos pepinillos. Unas poquitas alcaparras. A mí me gustan las alcaparras pequeñas. Hay varios tamaños. Entre más grandes tienen otro sabor. Sobre todo porque como... A mí me gusta hacer una receta de hallacas. Cuando esto viene encurtido, está ácido. Pero cuando se cocinan, están deliciosas. Remover otro poco. Creo que el lomo va pidiendo vuelta. Ahora agregaré la manzana. Se pueden agregar otras frutas. Se puede agregar piña. Le podemos agregar frutos secos. Nueces. Uvas pasas. La que yo más utilizo es la manzana en las ensaladas. Tamaño bocadito. Le he puesto toda la manzana. Cuando el lomo tiene el punto que tú quieres, quien lo prefiere más pasadito, lo dejará más pasadito. Quien lo quiere en un punto más crudo, pues lo dejará al gusto. Al gusto de cada cual. Esta como tiene huesito, la podemos dejar un poquito más. Pero bueno, la voy a retirar. La idea hoy, en esta grasa, vamos a exprimir una naranja. Quien desee ponerle más, le pondrá más. Pero la idea es el zumo de una naranja. Entonces lo estaremos agregando a este aceite. Al agregarlo en este aceite, se convertirá en una salsita. Cuchara de madera para proteger el sartén. Lo podremos poner en una salsera o volver a poner un momentito los filetes. Espesa muy rápido. Por este motivo, es que no he hecho el lomo en la típica plancha. Porque para aprovechar esa grasa, necesitamos algo que pueda retener los líquidos. Rápidamente le espesa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es emplatar. Acá podemos ver cómo la salsa va caramelizando. Cuando la prueben, en sus comentarios, me cuentan qué tal les pareció. Como les digo, o podemos volver a poner otro momento los filetes para que absorban la salsa. O esperamos a tenerlo enflatado. Y luego le extenderíamos la salsa por arriba. Hoy un saludo muy especial para mi amigo Peddy de Magizal. Vamos a emplatar. Vamos a la ensalada. A mí me gusta removerla con estos tenedores. Se presta muy bien para envolver todos los ingredientes. Luego le pondremos la ensaladita a un lado. Vamos a la ensalada. 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 Pues bien, así ha quedado nuestro plato el día de hoy Espero que les haya gustado la receta Este es el emplatado final Déjame tus comentarios cuando pruebes esta salsa Salsa de naranja Está delicioso Les deseo a todos un buen día, una buena jornada Hasta otra Lo haré un poco, a ver qué tal nos quedó Un poquito de salsa de naranja A mí es que me encanta La ensaladita A mí es que este plato me encanta Es un plato rápido Ahora como y me marcho A mí es que este plato es un plato de naranja